Dar a los jóvenes de esa experiencia en una playa que de alguna forma habíamos ayudado, habíamos puesto nuestro granito de arena, y nunca mejor dicho, el granito de arena, para colaborar en esto, eso es lo que se queda con los jóvenes. Más allá de la experiencia que han disfrutado, de la conexión que han tenido con la marca, se quedan con todo ese mensaje que no solamente le has dicho, sino que lo han visto, lo han vivido, han estado en la playa, se han bañado y han disfrutado de ese momento con nosotros. Entonces esa es un poco la conexión que tenemos que aprender a hacer ahora mismo para conectar eso que decimos con cosas que de verdad hacemos y que les llegan a los targets. Y sobre todo cuanto más jóvenes son los targets, más importante es esto, porque las nuevas generaciones vienen muy demandantes, que está muy bien, porque eso lo que nos ha hecho a los fabricantes de alguna forma es ponerlo en las pilas en esto, pero vienen con un nivel de exigencia y de petición de transparencia muy alto, entonces no vale solamente con que les digas, tienes que hacer.